¿Qué llamas hablas? Estamos en planta, no, a ver, ¿dónde caiga el spray nasal? ¿Dónde caiga el spray nasal? ¿Dónde cae este? No, en condón no, eh, no, yo no caigo en condón, no, no, es por culo ¿Condones? En condón No, yo quiero ir al campo de práctica, eh, aquí te quines, aquí te quites Acura, acá en el caos, acá en la provincia ¿Me voy? ¡Vas a cura, vas a cura! ¡Vente! ¿En serio? Hostia, hay gente ¿En serio, Jorge? Me toco en la puta, hay gente en mi casa a ver yo necesito munición blanca vale tengo un arma por favor yo no puedo ir no me joda pero que no tengo arma ha caído mucha gente pero no me joda tío voy a por la de el caos hostia que gente ahí abajo ahora voy ahora voy ahora voy me cojo la tal donde está lo que tengo mucha gente para mira me van a matar pero al menos voy a ponerle las placas ya está ya está claro que hay gente gilipollas tu puta madre me han tirado los hombres pero necesito un coche pero el pueblo de al lado siempre el tema tuya no soy con eso frío más yo no tengo culo para pero no lo veía tío porque estaba delante de tu caja y como tú tenías cosas pues no lo veía bueno las cosas de la mochila las quitaba en el arma o sea la culata yo lo quiero si un chaleco ahora ya está para mí qué malo ahora de un poco voy a ir a secar a 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 lo que hay tío no quiero caer en sitios donde cae mucha gente porque sí que me van a matar chaval pero que si no te arriesgo no mola el juego no me jodas tengo que coger cosas yo también así que me arriesgo pero cuando tengo cosas a 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